Muy buenas tardes. Amén. 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 Ciudad de las ejércidas, de un sector antes de pasar al siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Da müsst ihr vorsichtig sein! ¡Willkommen zurück, Soldat! ¡Ruhig atmen! ¡Ich flieg dich zusammen! ¡Wir müssen helfen! ¡Bleif ganz ruhig! ¡Genial da! ¡Gracias! ¡Bin getroffen! ¡Brauche Sanitäter! ¡Ah! ¡Sanitäter! ¡Ich bin getroffen! ¡Hilfe! ¡Bin getroffen! ¡Brauche Sanitäter! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ja! ¡Ya! 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 Cuidado, hemos perdido el objetivo Alpha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Auf! ¡Granate kommt! ¡Achtung! ¡Gefahr da drüben! ¡Gracias! ¡Auf! ¡Gracias! 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 ¡Clarar! ¡Verteidiza ziela drüben! ¡Gracias! 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 ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! ¡Vorwärts! ¡Erobert das Ziel dort! ¡Gracias! 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 ¡Sanitäter! ¡Bluut! ¡Helft mir! ¡Verdammt! ¡Noch mal! ¡Ich hatte nicht mehr lange durch! ¡Verdammt! 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 ¡Helft mir! ¡Helft mir! ¡Helft mir! ¡Helft mir und Confederate! Ar ¡Ah! ¡Ich bin getroffen! ¡Helf dir! ¡Helf mir! ¡Ah! ¡Salideta! ¡Ich bin getroffen! ¡Hilfe! ¡Ah! ¡Salideta! ¡Bin getroffen! ¡Brauche Salideta! ¡Atención! ¡Perdemos el objetivo Bravo! Hemos perdido el control del objetivo Bravo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Qué calor que pega! Me dice que ha tardado mucho en iniciarse el battle ¿Sí? ¿Estás dándole el battle? No nos hemos dado cuenta de que estabas conectado Tío, haber dicho algo Vale, coño, tío, da igual El Rebo no te bola, ¿no? Normal, bueno, llega un momento que le piensa el rollo Bueno, no tienen las cámaras y eso A ver, si juegas solo es otro rollo ¿Qué están poniendo estos en el grupo, tío? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, tío! ¡Mua.. eso es bueno, tío! Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando me las trajeron a mí, me las trajeron en marzo y normalmente las reinas suelen nacer y aparearse para octubre, noviembre. Entonces ¿qué pasa? Que entre que se aparean y ponen los primeros huevos y salen las primeras hormigas me las mandaron con pocas hormigas, con diez o doce hormigas y son las primeras que son las cuidadoras, las que cuidan los huevos chiquititos. Entonces ¿qué pasa? Que como tú las has pillado más tarde, claro esa hormiga al igual ya lleva ya casi un año dentro del tubo, entonces tienes más hormigas y entonces están más espabiladas ¿sabes lo que hay que decir? ¡Ay! Espera, me he unido a la patrulla ahora. ¿Pero qué es lo que le echaste? ¡Una...! ¡Se la hace! Ya porque al principio son súper tímidas, cuando son muy pocas son muy pequeñas, son muy... te aconsejan que estén en el tubo más o menos hasta que las tienes tú, ahora, que tienes unas 15 o 20 como mínimo, ¿eh? Y si puede ser 50 mejor. Si no luego ¿sabes lo que pasa? Que... A ver, unirme a partida... Ah, no. Ahora sí, uniéndose a partida. Sí. Y claro, como... como a ti ya te han venido unas cuantas... Mira, ahora me sale a arras. Ah, vale. Pues la verdad que... Pero ahora, ahora cuando esté dentro, estás en mercurio, ¿no? Que pone que tú estás en avance a arras. Y yo... A mí me pone mercurio, tío. Vale, pues ahora, ahora me he cambiado para tu patrulla. Que sabe lo que pasa que cuando son muy pocas, tío... Cuando son... A ver si me deja en las patrullas... Subirme a tu patrulla. Ah, mira, yo estoy solo en la patrulla hotel. Un alemán... No jodas... Bueno, no, si quieres la echamos así, esta. Y luego ya la otra ya me cambio. A ver si nos encontramos, tío. Ah, que vas de francotirador. De francotirador. Soldados, capturar y detener todos los objetivos posibles. Sin cuartel, capturar el objetivo. Si, ¿lo qué? Hostia, de eso... No sé, tiene que estar guapo, tío. ¿Se le disteña a la mujer o qué? Buen trabajo. Tenemos que capturar, el objetivo de ETO ya es nuestro. Tengo un objetivo. ¡Estoy a los tiros! Ya ves, tío. Buen trabajo. El objetivo de ETO ya es nuestro. Tengo un objetivo. ¡Casi terminado! ¿Qué va a ser por ECO? Ya controlamos los objetivos que necesitamos para garantizar el resultado de la batalla. El primero de los nuestros ha caído. ¡Oh! Pues el primero que se ha cargado uno de los vuestros sí soy yo, tío. Sí, bueno, pero nos habíais quitado cuatro ya, ¿eh? No te creas que... Atención, hemos perdido el objetivo ETO. No, 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 no. ¡Qué va, qué va, tío! ¡Oh! Mira, me acabo de crujir ahora, tío. Sí, sí, sí. Te estabas viendo ahí porque tenía el tanque al lado, tío. Buen trabajo. Objetivo alfa tomado. Estás en un árbol, ¿verdad? No hemos perdido el último delta. ¡Buah! ¡Qué cholazo, tío! ¿Sí? ¿Se nota mucho o qué? Pues aquí está pegando una calda, tío. Pero impresionante, ¿eh? No, 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 no. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal con la gira? ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Un médico! ¡Alerta! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡No! ¡No he jugado nunca, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! No, no jugaba, ¿no? Eso no me mola mucho, tío A ver, a mí el Raybow la verdad que... me gusta pero la putada que le veo es que saca lo peor de la gente, tío porque es como... siempre me mueres alguien por culpa de otro, cuando es un juego o sea, no mueres por culpa de nadie, tío o sea, te ha matado a otro más listo que tú y punto, ¿sabes? Hemos tomado el objetivo, bravo Ese juego siempre tiene tendencia a que nos pase eso, tío es lo único que no me mola del Raybowl, eh pero por el resto es un juego bastante guapo, tío ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! Ahora el objetivo eco es nuestro ¡No abandones la zona de combate, soldado! Te estaban crujiendo desde a tomar por culo, ¿verdad? Entre medio de Charlie Bravo Hemos tomado el objetivo Alpha Alpha Bueno, mira, alguien me está disparando pero no lo acabo de ver bien donde, tío Te acaban de dar Y te has escondido, ¿no? Bua, es que me estoy disparando con uno aquí, tío que me está pegando en la crujida, que para qué Oh, mierda Me acaban de crujir por la espalda, tío Voy a palmar ¡Ayuda! ¡Boh! Vaya tela, tío, no más nacer, tío ¿Esto me da una rabia? No, no, no He nacido aleatorio, tío He nacido aleatorio Me han pegado una crujida, tío ¡Eh, chungo, tío! Es que claro, tiene su contra y su ventaja En fuego lejos va bien porque te ha ayudado a apuntar un poco Pero cuando tú quieres cubrir una zona No te desvía, tío Hemos tomado el objetivo Delta Voy a morir ¡Ayudadme! ¡Me han dado un médico! ¡Debemos capturar el objetivo! Acabamos de perder el objetivo Alpha ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no, el que me ha matado me ha crujido él Nos hemos estado disparando con armas monotiro Y me ha acabado crujiendo él porque Oh, ahora me acaban de quitar alguno, tío Mierda El récord tip este es el que me está crujiendo todo el rato de tu equipo, tío No sé, ya me acabo de cargar a uno encima de la colina, tío Estás intentando atacar Bravo, ¿no? Sí, no, 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 en Bravo Disparando a los de Charlie No, no, no No, no, estoy disparándole a uno que está debajo del radiofaro ese de la torre grande esa verde Ya hemos andado medio camino y vamos a ganar Oh, ahora sí que me han acabado de enganchar un Orange Rappel, no sé qué Oh, el Orange Rappel este, tío, qué cabrón ¿Sabes lo que pasa? Es que no tengo mira larga, tío, para corregirlo desde tan lejos, tío Sí, a esta posición Recibido, lanzamos el ataque ¡Deprisa! Va, me acabé de matar un francotirador desde aquí al lado, tío Buah, me había crujido a pegar esta bomba ahora, tío ¡Joder, un médico! Oh, mierda, puto tanque, tío Un médico, voy a morir Voy a palmar, con ayuda Voy a palmar, con ayuda Voy a palmar, con ayuda Sí, tío Sí, tío Hemos perdido el objetivo, eco Hemos perdido el objetivo, eco Sí, estoy más pendiente de quien me mata, por... Pasa que no sé qué arma a pillarme, tío Que alguien, que alguien, que alguien me ayude Que alguien me ayude Bien hecho, hemos tomado el objetivo, alfa Viene un tanque, que alguien, que alguien me ayude No, 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 tranqui, que si me mataras te aviso No, es que había uno, tío No, es que había uno, tío, que... que va crujido, tío, de mala manera, tío La verdad que vuestro equipo es bastante superior en general, eh Sí, no, para la siguiente, supongo que ya nos pone juntos la patrulla No, supongo que no había mucha peña para meterlos en la misma patrulla Y nos ha... Adelante, a capturar el objetivo Vamos, soldados, capturad el objetivo Ayuda, por favor Ayudate Voy a morir Un médico Un médico No, hombre, normal, tío Aprovecha, tío, cuando la veas, tío, que... Oh, que cholazo, tío ¡No, hombre, no! ¡Bomba, da! ¡Levanta! Hemos perdido el objetivo alfa 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 Hemos perdido elfa Hemos perdido elfa Hemos perdido elfa Hemos perdido el objetivo alfa Hemos perdido el objetivo alfa Hemos perdido el objetivo alfa Hemos perdido elfa Hemos perdido elfa Hemos perdido elfa El enemigo está dominando la batalla Hemos perdido el objetivo alfa Si está arriba a tomar por culo Oh, me han crujido desde abajo del puente No, no, que vienen más Vienen, vienen, vienen bastantes más Buah, y al final de la calle también hay Bueno, al final del pasillo también hay un montón Por ahí arriba Espera, que me parece que lo veo, tío Se la han cargado, se la han cargado Oye, Diego Y hasta cuántos días se queda tu mujer, tío Una putada, tío Ah, pero le queda un añito, ¿no?, para acabar de estudiar Alerta, hemos perdido el objetivo alfa Buen trabajo, el objetivo Charlie ya es nuestro ¿Dónde? ¿Quién ha caído, tío? Voy, voy, voy Ah, se la han crujido ya Hijo de puta, tiraron en el suelo, tío ¿Para dónde quieres ir? ¿Para algo? Bueno, me están pegando los cholazos, que para qué Mierda Viene gente para allá abajo, tío Atención, hemos perdido el objetivo del SAC Oh, había un tanque ahí Vale, lo peté Mierda, mierda, mierda Que me quemo, que me quemo, tío Un momento, eh Que me pican la timbre otra vez Bien hecho Hemos tomado el objetivo Mierda Se me ha caído el mando, tío Y me he pegado un pepinazo, yo solo me he dejado a media vida, tío Te han picado el timbre, tío Se lo han equivocado, tío, no sé Pues hay gente aquí, tío Vale, tengo que ir a por vida, tío Me he tirado el pepinazo, porque me he tirado pepinazo de suelo cuando se me ha caído el mando Vale, pues hay más peña ahora, tío creo que me lo ha cargado si, ya está voy Diego, voy a ver, ha llevado un guiri ahora espera, que te salva el guiri ya está, no hay nadie en eco, ¿no? no marca nadie voy a ir por arriba, por arriba de eco pepos de puta madre, es que no tenía pepos ¡Aufpassen Soldaten! Seid ihr? cuidado, acabamos de perder el objetivo eco escuchadme, el objetivo bravo está perdido no, lo bueno es que ahora les atacamos desde arriba hemos tomado el objetivo alfa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves el panzero allí? ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al objetivo allí! Me ha enganchado un flancotirador ¡Mierda, un tanque, tío! Tienes un tanque ahí al lado Está crujiendo la de Dios, tío Y a ver dónde se pone, tío Voy a ir por el tanque, voy a ir por el tanque ¡Joder! ¡Ven, delta, delta, delta! ¡Va! Lo que pasa es que he nacido con el Kiri y no puedo salir de aquí ahora, tío ¡Alerta! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Ah, vale! ¡Pues entonces he salido contigo! ¡Epa! ¡Mierda! ¡Hemos perdido el objetivo de esta! Se la acaban de crujir ahora ¡Buah! ¡No, no! ¡Si la palmo, la palmo! ¡Mierda! ¡Estaba intentando nacer contigo, tío Y ha aparecido con el Kiri, tío Debo darle al... Son... No sé ni dónde ha aparecido, tío Voy para... ¡Vorwärts! ¡Erobert el objetivo! ¡No, no, no! Es que estoy... ¡Ah! Pues si estáis ahí atrás aquí delante... Ah, los he marcado. Justa ahí a tu derecha. Sí, sí, sí. Me he cargado a uno, pero... ¿Ese tanque es suyo o es nuestro? Voy, eh. Ah, da igual. Está tanque. Da igual. No, mierda. La P08, tío, no veas cómo va. No, mierda. Sí. Si Buah, tío, no os jodas Si te empiezo a disparar yo Tienes uno detrás, Diego Tienes uno aquí Oh Tienes uno aquí Cuidado que hay uno ahí detrás Había uno donde viene tú A ver dónde está el tránsito Me tiré al tanque, tío Mira, viene un médico, creo que viene un médico Ah Puto tanque, tío Ya, a donde está el tránsito Sí, no, no, están atacando todos, Alfa O Frostrote incluso, eh Frostrote, creo que no hay nadie, tío El objetivo bravo es nuestro Frostrote que está tan alejado hoy, creo que no Creo que no va a ir nadie, tío Porque están dos cosas dentro de nosotros Bravo Mierda 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 Marta Mierda 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Has perdido el objetivo, Charlie! ¡Casi nos han vencido! ¡Poned más ganas! El G-Ware 1.5 no sé qué tal me dará, tío ¡No haycus! ¡No haycus! ¡El señor se levanta! ¡Le necesito un sanitario! ¡No! ¡We necesito un sanitario! ¡Espia! ¡Oh! No le he quitado vida de mi ladro, tío. Cuidado que aquí hay un montonazo, eh. Puto tanque que se me ha movido el cabrón mientras me estaba cubriendo. Ya ves, tío. Sí, tío, yo también. ¿Por la noche jurás o qué? ¡Guay, tío! ¡Venga hasta ahora, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!